Bueno, este es el video final, creo que voy a subir este video solo a YouTube, mostrando el vehículo y va a ser el mismo que el video final del video completo, de todas las cosas que le hicimos con Ángel para dejarlo bonito. Básicamente lo único que hicimos es limpiar todo, dejar todos los instrumentos bien acá funciona todo como debería funcionar, el aire acondicionado sin ningún problema la radio, bueno, tiene un buffer ahí se escucha el buffer se escucha bastante fuerte, así que vamos a bajarle un poco los asientos, el interior, todo bien, todo ordenado el único problema es el asiento del conductor, que tiene esos daños causados por el sol todo limpio, todo bonito, el techo también, está todo impecable, todo funcionando hay un par de cositas de la limpieza bueno, detalles que no arreglé, que es el barniz en unos lugares, que deberían agregarse con estos que son los más dañados por el sol, obviamente en el techo también, pero aparte de eso, se nota que no hay daño en la pintura, que eso es lo que importa aquí está el tamaño del buffer, que es gigantesco ahí no tengo dos manos, me encantaría poder subir el volumen, pero no puedo y acá, por adelante la limpieza del motor, dejando todo bonito todo presentable, con las tapitas, con los colores que corresponde todos los niveles de aceite y fluido en orden, todas las luces impecables, todo funcionando bien esa es la vista general del vehículo, ah bueno, también le colocamos las tapitas para que tenga una presentación más bonita y esto es todo lo que tengo acá para mostrar del Toyota Yaris, así que eso, espero que les guste y si les interesa, no olviden de ponerse en contacto eso estoy aquí en el siguiente, que estén bien vamos a ver vamos a ver